José Mourinho es un entrenador de fútbol portugués nacido el año 1963 en Setúbal. Ha dirigido a clubes como Porto, Chelsea, Inter de Milán o Real Madrid, donde ha ganado todo tipo de títulos, caracterizándose por su fuerte personalidad, siendo uno de los entrenadores más polémicos de la historia del fútbol. Veamos 10 frases de José Mourinho. En mi diccionario no existe la palabra miedo y no quiero que figure en el de mis jugadores. Los pitos, la afición es la que me paga y yo tengo que callar y aceptar. No soy yo el provocador, es el mundo el que es un hipócrita. La diferencia entre Pellegrin y yo es que si yo me voy del Madrid, yo no mire al Málaga. ¿Qué quejas? No son quejas, son verdades. ¿Eres hipócrita? Prefiero perder una vez 5-0 que no 5 veces por 1-0. ¿Por qué? Por favor, no me llamen arrogante solo porque digo la verdad. Soy campeón europeo y pienso que soy especial. No soy el mejor del mundo, pero creo que no hay nadie mejor que yo. Estoy agradecido a Dios por no tener modestia, porque es una cualidad que no ayuda en nada. Video creado por petición de Mati Cáceres.